Y pienso evitar, no sé si creo, de aquel amor, de música ligera. Soy un gran admirador de la música de él y de Soda y me dolió el alma. Si bien era previsible, choca igual como si hubiese sido imprevisible. Él abrió un camino, trascendió las fronteras de la música. Nadie salía hasta ese momento de su país de origen y con él se empezó a romper todas esas barreras y hizo que la música argentina llegara a otros lados también. Es un músico de mucha trayectoria, un ejemplo. Y bueno, también como carrera yo lo seguí mucho. Soy músico y saber todo lo que dejó él, los conciertos que fui, y estuve, la verdad, seguí su música siempre y la seguiré siguiendo. Mira, yo soy chileno, estoy de visita y la verdad que, bueno, nosotros queríamos venir a darle fuerzas a Gustavo, pero no alcanzamos. Pero queremos acompañar a la familia en este momento. Se va un maestro de la música realmente, reconocido en toda Latinoamérica y en Chile principalmente. Así que es eso, en el fondo, es venir a despedir a un grande. Yo creo que Gustavo fue muy importante para todas las personas de nuestra cultura y de todos los países porque representó el sentimiento de nosotros. Él nos ha marcado una etapa importante de nuestra adolescencia, en mi caso, y de grande yo pude ver la magia que él tenía dentro suyo. Y hoy lo siento de corazón haber venido. Yo creo que toda esta gente está porque lo ama. Yo crecí con él a los 14 años, escuché su música a través de un amigo y de ahí no paré. Y tengo dos hijas, 13 y 9 años, también siguen escuchando la misma música. Así que estoy viniendo de Corrientes, salí anoche, llegué hoy a las 10 de la mañana, hice 900 kilómetros y acá estoy. Y le dije a mi hija, Cerati, no se muere porque su música queda. Así que él se va al cielo, pero la música está acá en la tierra. Mi infancia, mi adolescencia, la verdad que estábamos, lo habíamos acostumbrado, hacía cuatro años que estaba mal y fui el último recital y la verdad era un dolor enorme, pero lo mejor me llevo es su música y todo. Porque lo queremos homenajear y es la última vez, aunque sea despedirlo así de esta forma, porque se lo merece. Es un gran del rock and roll. Cerati se merece todo porque lo vivimos, vivimos su música y va a seguir viviendo en la generación que viene, porque esto termina acá con él, pero va a seguir, va a ser multitud también. Gracias. 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 Gracias.